¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a comer sushi delicioso ASMR Hola amigos Amigos, así es como tengo el cabello, vean Hola mis queridos amigos El día de hoy quiero que me acompañen Para que vean un makeover de mi pelo Es mi primera vez que me voy a hacer algo O sea, me lo voy a cortar y a la vez me voy a hacer algo Así que sigan viendo el video y vamos a ver qué sucederá Son demasiados Amigos Oh my God, oh my God No lo puedo creer ¿Pueden ver? Se puede ver como un cambio de look Como el color del pelo que me he hecho Bueno amigos, ahorita que estoy en un alto Ya quiero que vean como el color En realidad ahorita en cámara no se ve mucho Ya ahora sí ve ¿Cómo me veo? ¿Qué? Perdón, ahorita Me puse colochos Y me puse color Sí ¿Se ve? Sí ¿Se nota mucho? No se nota mucho Sí, le voy a decir a mamá, te dice el color No importa No, no puedes ¿Por qué no puedo? Solo yo Only you Oh my God, aquí se ve más Es que se ve muy corto ¿No? Más bien, bueno, al principio estaba demasiado largo Me lo cortaron dos veces La primera me cortaron diez dedos Y después me lo lavaron, me lo secaron Y después yo dije No, es que aún sigue largo Yo aún lo quiero más corto Me cortaron cinco dedos más O cuatro dedos más o menos Me salieron estos baby hairs Que los odio Tengo colochitos pues Ey, ¿cómo me veo? ¿Diferente o qué? Thoughts, please Thoughts, thoughts, thoughts Sí, es igual Bueno amigos, comenten abajo Cómo se ve este cambio de look Esta fue una pequeña aventura Que quería que ustedes me acompañaran Vamos a unir otro vlog Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy tenemos un mukbang de sushi Comida japonesa Y si escuchan eso es porque mi hermano come muy fuerte O sea, esos sonidos los odio Cuando hacen así como Con el tenedor y eso No me gusta el odio Wasabi Y porque estoy hablando bajo Como si fuese un ASMR ASMR Hola amigos Un montón de Silla Salsa de soya Y wasabi Esto lo pedí por Uber Eats Los tuve que llamar Para decirles que quiero más wasabi Porque de fijo no amo mucho wasabi Entonces yo dije Yo quiero mucho wasabi Me encanta Ya me penetró por la nariz Oh, vean Yo sé que esto lo hacen a base de arroz Y el polvo de wasabi Yo sé Porque se ve Y la contextura es todo como suavecita Bueno amigos Estoy muy emocionada de comer esto Pero jamás creí que viniera así tan pequeño Como en una bandeja tan pequeña Este sushi me lo recomendó mi prima Que de hecho Nos enseñó una foto De este sushi tan exquisito Entonces lo tuve que probar No soy muy fanática del atún Pero pues No importa No importa porque se vale probarlo Cierto Y en este otro lado tenemos El salmón Vean la delicia Coman un poco Vamos a pasar un platito Porque pues se ve más lindo ¿No? Entonces ya vengo Ya tenemos todo listo amigos Vean La delicia Hágame el favor Tenemos este que me recomendó mi prima Que tiene atún Se llama Amor Disco Tiene salmón fresco también Salsa chipotle por dentro Aguacate Cebollín Chile dulce Crunchy Crunchy por fuera Y salsa Por el otro lado Tenemos Este Sake Mate Salmón fresco por fuera Como pueden ver Aguacate Pepino Mayonesa Japonesa Y cebollín Picado Encima Yum Ahora sí Comamos juntos Amigos Vayan Tráiganse un snack Si están cenando Almorzando Desayunando Conmigo Provecho amigos Ahora vamos a comer Michael vení Michael ¿Quieres? Vení Él siempre dice ahorita ¿Verdad? Ahorita esto ya está en mi estómago Vean que grande Pero se hizo todo O sea Nación sushi Hágame el favor El salmón muy fresco Pero ahora hace falta wasabi Yo siempre disfruto El wasabi Así está rico Y se deshace todo Este El atún No puedo comerlo así solo Entonces necesito Como un poco de salsa china Un salmón muy fresco Que picante Pero me gusta O sea, vean esto No, no, no Más wasabi por favor Si sos de esas personas que aman El sushi Comenta abajo puros emojis de sushi Por favor, y ahí te daré un corazón Y así en mi siguiente video vas a aparecer Vas a aparecer en mi siguiente video Vení Michael No Si no, las copas estuvieran En movimiento Este, uh, vean Es que, vean Este lugar de sushi Me lo habían recomendado siempre Todo el mundo Es como, no siento sushi Ay Dios mío Qué gigante, verdad Ah, ah Ah Oh, ah Ah, ah Ah, ah Voy a 노�ar Es como un picante rico ¿Me entienden? Yo siempre he dicho en mis videos de sushi Es un picante rico Como que en el momento te pica Pero ya después como que se pasa No es como probar la sriracha Que conforme comes la sriracha El picante siempre va a permanecer Pero en este con el wasabi no pasa así Es lo opuesto Es como por un momento y ya no te pica Ahora si estamos bien Estamos bien, estamos bien Estamos contentos Porque el día de hoy Es super malo decir esto Y de verdad que no incito a nadie a hacer esto Siempre hay que desayunar Almorzar Seguir con el horario de comida La cosa es que no almorcé Y ahorita son como las 5 de la tarde Me fui a clases Y pues aquí estoy Muriéndome de hambre Vamos a ponerle más wasabi Ustedes dirán Pero si te pica ¿Para qué le echamos a wasabi? Porque es rico Es como Un dolor que a uno le gusta Más salsa de soya por favor Uy amigos No sé si han visto ya mi video Que subí De mi nuevo look Bueno ahorita ni sé de verdad Pero me corté el pelo Y me hice balayage Con un café Miel Café Clarito Ahorita casi no sé Tal vez con flash Ustedes no saben amigos Estoy en una crisis existencial Soy en crisis Porque nuestra refrigeradora No funciona Está mala Ya lleva así Vario tiempo Estando así No hay nadie La gente que dice que Lo arregla En realidad No sabe arreglarla Como que cada vez empeora La refri tiene Apenas unos Cinco años Cuatro años Más o menos Cuatro años Y pues No sé qué hacer Porque las cosas El congelador Que debe estar como A menos quince grados Ahorita está A ocho Grado O cinco grados Imagínense Y la refrigeradora Siempre ha estado mal O sea No es importante ¿Verdad? Eso No les interesa Estoy muy aburrida Compré dos rollos Para Mi hermano Y también Para que ustedes Vean la variedad Pero pues Al parecer Mi hermano No quiere sushi Oh oh No te vayas Eso es lo malo Que se cae Y como ustedes Pueden ver El sushi De este lugar Trae muy poco arroz Más que todo Es pura Proteína O sea Y vegetales En el de salmón Tiene puro aguacate Y puro pepino En el otro Tiene Así Demasiado De atún Y de salmón Entonces Me encanta Está muy bueno Esto Y de verdad Llena demasiado Wow Welly Ah bueno Les dije De verdad Que acaba De venir De clases Pues bueno Bueno Ahorita mi hermano Se está riendo Ustedes lo pueden escuchar Es porque está viendo La serie Friends Yo también la empecé a ver Porque todo el mundo Me habla de Friends Entonces yo dije Yo también tengo que verla O sea Yo tengo que estar In Digamos Entonces por eso Es que empecé a ver Friends Temporada 1 Hasta la 9 Ahorita Actualmente Estoy en el Actualmente Estoy en la temporada 9 Y La verdad Fue la mejor decisión Empezar a ver Friends Además De que Son 20 minutos Entonces Como que no te gastan Mucho tiempo Digamos Igual Es adictiva Pero Ahí vamos Ahí vamos Amigos Viendo Friends Quiero saber Si ustedes Han visto Friends Y si les gustó O no También les tengo Un chisme Chisme time Bueno Cuando yo estaba En la escuela Escuela Pasándome a colegio Había un chico ¿Verdad? Con el que Pues me gustaba Y así Y entonces Digamos que Fuimos como Novios Pero de niños ¿Me entienden? Novio Como un amor De niños Y al final Como que El tipo Le gustó a otra O sea El tipo Le empezó a gustar A otra Andando conmigo ¿Me entienden? Como que Me dio vuelta Por así decirlo Digamos Digámosle así Pues En ese término Entonces desde ese momento Yo odié al tipo Es como Maldito Y ya O sea Nunca le hablé Jamás Nunca le volví a hablar Y luego veo Casi siglos Lo mismo que le estoy Le estoy diciendo Que coma esto Y no viene Vení Probalo Los dos Están muy ricos Pero me gusta más Este De Atún Y de Salmón Ahí Sí Salmón Oye Oye pues Ven Ome A 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 Ese casi no te va a gustar Porque Necesitas Silla No No toques guitarra Estoy haciendo un mukbang Y tal vez Tocale guitarra A tus Amigas de YouTube A ver, la canción La de La de No hay nadie más Por mientras Dale Eso no abre Bueno, voy a comer este que me gustó mucho El de Atom El de Atom Y el de Atom No hay Chuu No hay nadie más No hay nadie Chá lo sé No hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie Tenerle ok, vamos a poner el nariz ok, voy a poner el nariz bueno, yo voy a poner el nariz bueno, chau bueno, chau, ¿cómo están? pues aquí para decirles que ya terminé de comer y pues muchas gracias, ¿no? por ver este video y llegar hasta aquí y comer conmigo, tal vez en tu casita amigos, de verdad, muchas gracias por acompañarme, por comer juntos y ya sabes si quieres un saludito en el próximo video lo que tienes que hacer es seguirme en las redes sociales que ya están apareciendo en la pantalla y enviarme un mensajito diciéndome que ves mis videos por Instagram y entonces yo te daré un saludito en el próximo video porque te lo mereces y pues amigos esto es para mi hermano ¿verdad, Maiko? ay, se me durmió el pie hasta la próxima pero ya saben no hay que estar tristes ¿por qué? porque vida solo hay una yeah, yeah, yeah dímelo, dímelo, papi dímelo, dímelo, mami chau nos vemos ay, no me puedo levantarse me durmió el pie somebody call 911 no, hay otra canción que es como estamos en modo avión ahí va la canción un, dos, tres pues ya peace out, peace out hola amigos ahora sí o no 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 ¡Suscríbete al canal!